Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Acosta. Trabajo para la ACNIC en el área de innovación y desarrollo. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre un tema sumamente interesante, bonito, sencillo, y creo que puede ser muy útil. ¿Ok? Y le vamos a dar, este... lo vamos a contextualizar un poquito más en dos temas. Lo vamos a, obviamente, enmarcar en el mundo IPv6 y vamos a agregar un concepto que quizás es un poquito menos conocido que es el ISPath Multipath Relax. ¿Ok? Entonces, bueno, este... vamos a primero explicar qué es cada uno de estos. El BJP Multipath y el ISPath Multipath Relax. Vamos con el primero, este... que es Multipath VGP. Si leemos esta descripción, no tengo ninguna lámina, sino una búsqueda sencilla en Google, me dice que Multipath VGP permite la instalación de múltiples caminos, tanto en internal BGP y VGP, como en external BGP y VGP, en la tabla de enrutamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a describirlo aquí. Entonces, ¿qué haría el BJP Multipath? ¿Ok? Vamos a llamarlo el convencional. Él va a agarrar este enrutador, por ejemplo, en este ejemplo, en este caso, que tiene dos enlaces y cada enlace tiene su propia sesión BGP hacia el router 2 y me va a permitir, desde la perspectiva de él, instalar las prefijas aprendidos por estos caminos y después él pudiese hacer, y es lo que va a realizar, va a hacer load balancing hacia el exterior. ¿Ok? Y el ISPath Multipath Relax. ¿Qué hace? Hace una cosita adicional. Vámonos a esta pestaña que está aquí, de la comunidad de Cisco y me voy a apoyar en una consulta que hizo el señor Ibrahim Yamil, que él dice, bueno, conseguí este comando oculto. ¿Ok? Es interesante, un comando oculto en el enrutador. ¿Qué hace exactamente? El comando se llama BGP, VESPath, AESPath Multipath, Relax. De hecho, para el laboratorio de hoy, lo que vamos a hacer ahorita, también es un comando oculto. Entonces, bueno, el señor Harold le hizo una pregunta, una respuesta fabulosa, porque es buena, bonita, sencilla, corta. Entonces, le dice, Oliver, por defecto, el IOS no permite el load balancing hacia caminos recibidos desde diferentes sistemas autónomos. Este pedacito es importante, desde diferentes sistemas autónomos. Este comando cambia comportamiento por defecto. De hecho, vamos a hacer todo en base rápido, no se preocupen, pero vamos a hacerlo todo paso a paso. Entonces, habiendo dicho esto, me voy al diagrama. ¿Cuál va a ser la versión final de todo lo que vamos a hacer el día de hoy? este enrutador va a poder aprender este anuncio. Ok, ahorita lo explico. R4 va a estar anunciando 2001 de B8 2.2.4 barra 128 a través de estos dos enlaces. R1 lo va a aprender a través de estos tres enlaces que están aquí. Cada enlace tiene su propia sesión BGP. Y va a instalar en la tabla de enrutamiento los tres caminos para alcanzar el destino. Lo que va al final es que él va a hacer un load balancing para alcanzar este destino. Y para ver si eso funciona voy a utilizar una aplicación que alguno de ustedes probablemente conoce se llama MTR se llama MyTraceRoute es una mezcla fabulosa entre PIN y TraceRoute y le vamos a decir este MTR 2008 de MTR espacio 2001 dos puntos de B8 dos puntos dos puntos cuatro vemos que está funcionando correctamente. ¿Ok? Entonces vamos a ver si todo funciona. Aquí fíjense que me interesa aquí que veamos el primer salto es la 2001 de B8 FFF que es Router 1 y el Router 2 en este caso es la 12 2.2.2 esto es entre el Router 1 y 2 entonces si vemos los comandos show VGP IPV6 primero vamos a ver en summary de manera muy breve vemos que tiene tres sesiones VGP Router 1 ¿Ok? está siendo aprendido cada uno por y por cada uno aprende un solo prefijo que es la 2001 de B8 2.2.4 vamos a quitar la palabra summary y le decimos bueno muéstrame la tabla VGP y me interesa que nos enfoquemos precisamente en estas tres primeras líneas que tenemos aquí aquí me está diciendo bueno para alcanzar la red 2001 de B8 2.2.4 barra 128 tengo tres caminos posibles la 2001 de B8 13 2001 de B8 12 10 y la 2001 de B8 12 2.2.2 este me interesa que veamos el AESPATH para cada uno ¿Ok? son similares pero solamente dos coinciden en el AESPATH el de arriba va por la 65003 y después la 65004 y las otras dos van por la 65004 y la 65002 en este momento el enrutador quien prefiere asterisco valid mayor que preferred best entonces me está diciendo que prefiere y la mejor es la 2001 de B8 12 2.2.2 si vemos va a coincidir con el MTR ok me marca el 2001 de B8 12 2.2.2 es decir se está viendo por la parte superior del router este señor dice ok yo para llegar a ti me puedo venir por aquí y tiene lógica y está llegando entonces vamos a aplicar el primer concepto BGP multipath es algo sumamente sencillo espero que todo funcione y por eso fíjense que estoy dejando este MTR recorriendo aquí vamos ojalá no me deje mal configure terminal router BGP 65001 address family IPv6 y vamos a decir maximum path y vamos a decirle 3 por decir cualquier número 3 indiscutiblemente es un buen número para la topología que tenemos hoy porque tenemos 3 caminos ok entonces vamos a ver que pasó primero en el router vamos a salir de aquí y le decimos muestra de nuevo tutorial enrutamiento show BGP y pv6 y unicas ok voilà funcionó algo aquí nos basamos una vez más en esta parte superior y vemos que ahorita tenemos asterisco mayor que por la 2001 de B8 insertó ok como sé que insertó porque ahora tiene un asterisco que es valid y después viene acompañado por una M y la M viene de multipath inyectó una nueva un nuevo camino en donde en la tabla BGP y también la había inyectado en la tabla de arrutamiento show ipv6 route BGP ok me está diciendo que tiene dos caminos el route count es dos y también lo puede haber dicho aquí show ipv6 route BGP y vemos que efectivamente para 2001 de B8 2.2.4 lo puedo hacer a través de dos caminos la facite net 0.0 perdón la facite net 0.0 y la facite net 1.0 ok hasta allí todo bien vamos a ver otra vez el comando limpio por hacer por si acaso alguien lo quiere revisar y vamos a ver qué pasó en el MTR por si acaso ok todo salió bien si vemos ahora este este es un el mytrace route esto está corriendo todo el tiempo y el dijo epa ya para el segundo salto ya no hay uno un solo camino sino ahora hay dos y me los reconoció a los dos si los vemos se está yendo todo lo que termina en dos es porque es el router dos entonces me están yendo los dos por aquí algo que necesito que nos demos cuenta de manera muy breve muy rápida es lo siguiente es que este este primer camino ok que es a través de router 3 no se está usando todavía no está en el traceroute no está no tiene un mayor que ahorita no tiene un M si no se está usando no está inyectada en la tabla de rutamiento habiendo dicho eso vamos a hacer mira pero ven acá el router yo puedo llegar a este destino por aquí arriba por estos dos caminos pero también puedo llegar acá abajo ahora vamos a extender un poquito más este concepto de BGP multipath le vamos a decir multipath relaxed lo que hace el relax es decir ok cuando incluso el relax path sea diferente también lo puedes inyectar en la tabla de enrutamiento y la puedes utilizar y el comando es muy sencillito voy a hacer un copy paste con el permiso de ustedes de este que está acá recordemos que es un comando oculto y de hecho lo podemos revisar ahí configuration terminal router BGP 650001 address family IPv6 y fíjense el comando es BGP best path fíjense que el resto del apellido del comando ES path multipath relax no aparece entonces vamos a hacer un copy paste allí ok de hecho el comando queda insertado en la tabla enrutamiento perdón el comando queda insertado en la configuración del equipo ahora podemos ver que pasó vamos a ver la tabla BGP primero ok bingo todo está saliendo bien no hemos necesitado hacer ningún clear ni nada por el estilo y bueno fíjense que ahora está en los tres caminos siendo utilizados uno aparece como valid best maravilloso pero indiscutiblemente el asterisco y el M es excelente porque está inyectando esa posibilidad de destino ok la alcanzabilidad en la tabla de rotamiento si vemos la tabla de rotamiento también antes teníamos nada más dos ok bingo ahora me está diciendo epa yo sé llegar a la 2001 de B8 2.2.4 y conozco tres maneras de hacerlo y será que está utilizando las tres maneras vamos a ver si no me deja mal en el MTR bingo para el segundo salto tengo tres caminos ok automáticamente los pudo descubrir y bueno llega sin ningún inconveniente la 2001 de B8 2.2.4 que es precisamente lo que queremos este bueno de verdad no los voy a aburrir más este si vemos la parte de la sección vamos a ver que efectivamente para que tengan el comando de ah bueno aquí está BGP best path best path yes path multi path relaxed está dentro del proceso BGP no está dentro de la address family pero bueno vemos que si es insertado sin ningún tipo de inconveniente y el maximum path dentro de la address family pv6 también aparece ok entonces bueno espero que sea de su utilidad creo que es una buena manera para balancear este tráfico nos puede traer ahorro de costos en caso de que tengamos diferentes tráficos y no tengamos este tipo de comandos en uso bueno espero sea útil